Se adelantó que en esa fecha se podría lograr un acuerdo definitivo entre el gobierno de Venezuela y la oposición de ese país. Ambas reuniones duraron al menos 20 horas, donde estuvieron reunidos los representantes del gobierno venezolano presidido por Jorge Rodríguez, la oposición liderada por el representante de la mesa Unidad Democrática, Julio Borges, además los mediadores el presidente Danilo Medina y el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Además, la mesa de trabajo fue conformada por los cancilleres de Chile, Nicaragua, México, el ministro de Gobierno de Bolivia y el ministro de Finanzas de San Vicente y Granadinas. Durante este sábado, el presidente Danilo Medina, en su función de mediador del diálogo, informó que se había avanzado cuatro puntos y que los restantes se conocerían el día después. Sin embargo, este domingo, al concluir el diálogo, Borges reveló que no se consensuaron los puntos tratados y que se añadió una nueva fecha para retomar el diálogo. Es difícil, es un proceso fuerte, duro, de debate, de confrontación, pero nosotros estamos acá porque estamos determinados a que esto abra una ruta al futuro y al porvenir de todos los venezolanos. Esta ruta que estamos recorriendo no excluye a todos los caminos de lucha por democratizar y por cambiar a nuestro país. Borges indicó que los puntos más tratados durante el diálogo fueron el tema de salud y los alimentos en Venezuela, además de la necesidad de una apertura democrática. Por otro lado, la parte gobernante reiteró que siguen firmes con sus propuestas y que esperan que se pueda llegar a un acuerdo con la parte opositora para buscar un clima de paz en Venezuela. Mediaron las ideas, mediaron las propuestas, mediaron las posturas. Pertenecemos y tenemos y defendemos de forma vital modelos completamente diferentes. Nosotros creemos en un modelo de inclusión de todas y de todos. La oposición tiene sus propuestas, pero eso no es razón para que un venezolano sienta temor, como sintió entre los meses de marzo y julio, de caminar por algunas calles porque podía ser quemado vivo, porque pensaba diferente. El gobierno venezolano exige el levantamiento de sanciones internacionales, el reconocimiento de la constituyente, mientras que la oposición exige un cronograma electoral apegado a la constitución y a la ley, la libertad de los presos políticos, la apertura de un canal humanitario y el respeto de las plenas competencias de la Asamblea Nacional. Yadna Valentín, Informativos Teleantillas.